Antes de empezar quiero mandarle un saludo a Chino Alessandro, Alex Maina, Sandro Aguirre, Diego Álvarez, Lautaro Soto, Manuel Velázquez Montoya y Víctor Alejandro. Si desean un saludo solo den like al video y comenten, sin más que decir vamos con el capítulo. Descargo de responsabilidad. Todos los personajes e imágenes de esta historia no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos dueños, los créditos son para Kira Toriyama, Toe Animation, DC Comics y Cadena CBS. Capítulo 26. Los Saiyajis no tienen límites. Deo, sala de reunión. Tras ver la gran batalla entre Goku, que logró convertirse en el legendario Super Saiyajin contra Freezer, el emperador del mal, el grupo ahora estaba viendo como cargaba un nuevo recuerdo. Bien, veamos ahora como derrotan a los androides. Dijo Alex. Esperemos que no sean tan poderosos como Trunks decía. Dijo Win. Por el bien del futuro esperemos que no. Dijo Bárbara. No se preocupen, ahora que Goku estará en la batalla y todos se han preparado dudo que pierdan. Dijo Monel. El nuevo recuerdo comenzó y todos vieron como Goku y los demás estaban en un risco mirando la ciudad donde tendrían que aparecer los androides. Entonces ahora ya pasaron los tres años. Dijo Kara. Así es, entonces ese bebé en los brazos de Bulma debe ser Trunks. Dijo Dina. Luego vieron como llegó Yajirobe con unas semillas para la pelea, pero cuando se iba su nave fue destruida, todos acordaron en separarse ya que no podían sentir el ki de sus oponentes. Entonces Goku no puede sentir la energía de androides. Dijo John. No, son como metalo, Goku no podía sentir su energía y por eso tuvimos que esperar a que volviera a aparecer. Dijo Bárbara. Todos vieron como Goku comenzó a buscar a los androides sin éxito hasta que sintió como una presencia comenzaba a disminuir, rápidamente todos se reunieron y vieron como Yamcha había sido atravesado por los androides, uno era un anciano y otro era un gordo blanco. Por Dios, le atravesó el pecho. Dijo Lois. Apenas aparecieron y dejaron a Yamcha moribundo, ya veo por qué le causaron tantos problemas a Trunks. Dijo Clark. Oye Krilin. Yamcha aún sigue con vida. Ve inmediatamente al lugar donde dejamos las semillas del ermitaño y dale una para que se reponga. Krilin se fue junto a Yamcha y dejó que Goku, Picoro y Tenshinhan se encargaran de los androides. Qué extraño. ¿Cómo se enteraron de que nosotros dos somos los androides? Y no solo eso. Parece que también sabían que íbamos a aparecer en esta pequeña isla. ¿Cómo lo supieron? ¡Quiero que me responda! ¿Qué onda? ¿Por qué no vienes a preguntármelo? Te lo diré al oído viejo asqueroso. Buena esa Picoro. Dijo Win. ¡Esperen! Aquí arriesgaríamos la vida de las personas. Vámonos a un lugar donde no haya nadie. ¿A un lugar donde no haya nadie? Sí, está bien. Pero no veo la necesidad de cambiarnos de lugar. Dijo el androide 20 que comenzó a lanzar rayos de sus ojos a toda la ciudad. ¡Qué maldito! ¡Está destruyendo todo! Dijo Bárbara. ¡PASA! Gritó Goku dándole un golpe al androide haciendo que detuviera su ataque. Todos giraron y vieron como la ciudad estaba en llamas. Pero qué horror, parece un infierno. Dijo Alex. Son muy destructivos, con solo unos ataques destruyeron casi toda la ciudad. Dijo John. ¡Son unos malditos! Tenía pensado hacer un lugar donde no hubiera nadie y pudiéramos pelear. Pero puedo ver a simple vista que la idea no te gustó. Pero cuánto cinismo tiene esa chatarra. Dijo Bárbara. Lo siguiente que vieron fue cómo cambiaron de lugar hasta llegar a una zona despejada. Al llegar Goku les exigió que le dijeran cómo sabían tanto sobre ellos. ¿Soy yo o Goku se ve muy agitado? Preguntó Kara. Ahora que lo mencionas es cierto, está sudando mucho. Dijo Alex. Tal vez solo sea un simple cansancio o el mismo calor. Dijo Lois. O puede ser algo más. Dijo John. Si es lo que piensas no es posible, Goku tomó su medicina y no debería estar enfermo del corazón. Dijo Kara. Si no lo hubiera hecho ya estaría muerto, no. Dijo Win. De seguro solo es el calor como dijeron. Dijo Monel. Kara solo procuró prestar mucha atención al estado de Goku. El androide 20 reveló que usaron un robot espía y con eso vieron cada uno de sus combates, desde la pelea contra Tenshinhan en el torneo de artes marciales, su combate contra Picoro, su pelea contra Picoro Jr. en el último torneo de artes marciales, su combate contra Raditz y por último su pelea contra Vegeta. Eso es muy enfermizo. Dijo Lois. Si ninguno de ellos pudo detectar ese robot es porque sus inventos son en verdad impresionantes. Dijo Bárbara. Eso es cierto, los espió por años y nunca lo notaron. Dijo Alex. Ya veo, pero también quiero saber si me espiaron durante la batalla del planeta en Namekusein. No hubo la necesidad de hacerlo porque durante la batalla con el guerrero Vegeta vimos como utilizaste tu poder al punto máximo. Lo demás lo supimos con la ayuda de nuestros cálculos científicos y nuestros resultados fueron erróneos. Sería imposible que incrementaras tu ni... Que androides más estúpidos, no vieron la pelea más importante de todas. Dijo Kara sonriendo. No saben que Goku ahora es un Super Saiyajin. Dijo Clark igualmente sonriendo. Si creen que Goku aún tiene el mismo poder que tenía cuando luchó contra Vegeta, han cometido el peor error. Dijo Daina. Goku dijo lo mismo y comenzó a gritar mientras se transformaba en Super Saiyajin frente a los androides. Es imposible cansarse de ver eso. Dijo Win. Esta pelea no durará mucho. Dijo Clark. Su transformación es igual de imponente que siempre, ojalá los Daxamitas también pudieran transformarse así. Dijo Monel. Una vez transformado Goku se lanzó al ataque contra el androide 19, ambos comenzaron un intercambio de golpes a gran velocidad. El androide trató de atacar a Goku con ataques de ki pero no le dio resultado. Tras esquivar el ataque del androide, Goku le dio un codazo que lo mandó a estrellarse contra una montaña. Wow, sí que está peleando más rápido de lo que lo hizo contra Freezer. Dijo Daina. Sí, esos tres años de entrenamiento valieron la pena. Dijo Alex. Entonces no era su corazón, solo era un simple cansancio. Dijo Lois. Es bueno saber eso. Dijo Kara. El androide 19 volvió al ataque, pero era Goku quien estaba dominando el combate, cuando el combate seguía su curso y parecía que Goku iba a ganar fácilmente comenzó a respirar agitadamente. Otra vez está respirando agitado, algo anda mal. Dijo Kara preocupada. Es cierto, él no debería estar tan cansado en este punto del combate. Dijo Bárbara. Pero yo solo veo cómo está tratando a ese androide como un juguete. Dijo Winn. Pero mira con atención, se está moviendo más lento, en la batalla contra Freezer era mucho más rápido, a este punto ese androide ya debería ser chatarra. Dijo Alex. Entonces si debe ser el corazón, es la única explicación. Dijo John. Pero si se la tomó no tendría por qué presentar algún síntoma, pero y si no le hizo efecto. Dijo Daina. No es posible, si Bulma creó esa medicina ella no la hubiera enviado, si no hubiera estado 100% segura de que iba a funcionar. Dijo Bárbara. Todos dejaron de hablar cuando vieron cómo el androide 20 se estrelló contra el suelo y Goku comenzó a cargar un Kamehameha. Parece que por fin lo va a acabar. Dijo Lois. Lo que nadie esperaba era que el androide 19 absorbiera el ataque de Goku por completo. Lo, lo absorbió, puso a absorber el ataque de Goku. Dijo Will impactado. Fascinante, un androide que puede absorber ataques de ki sin importar qué tan poderosos sean. Dijo Bárbara. Eso representará un gran problema, solo podrán vencerlo a golpes. Dijo Clark. ¡Goku! ¡No arrojes energía! ¡Ellos pueden absorberla! ¡Tampoco dejes que te sujeten con las manos! ¿Entendiste? Por lo menos ahora lo sabe. Dijo Bárbara. ¿Absorben la energía? ¡No me vengas con esas bromas! Goku no seas terco y escúchalo. Dijo Kara. Su estado empeora, apenas puede hablar normal. Dijo Alex. Es su corazón, ahora es un hecho. Dijo John al ver su estado. Con la energía de Goku el androide 19, se lanzó al ataque ahora mucho más rápido y logró conectarle un par de golpes. Goku terminó yendo directo al suelo, pero logró recuperarse y se preparó para lanzar un ataque de ki. ¡No lo ataques Goku! Goku se detuvo y al final solo disparó una bola de ki pero que igual fue absorbida. ¡Maldición! Dijo Goku sujetándose el pecho en la zona donde estaba su corazón. Su mano está en su corazón. Dijo Winn. Entonces Goku estuvo peleando mientras tenía un ataque cardíaco. Dijo Clark impactado. Está teniendo un infarto, que alguien lo ayude, no pueden quedarse solo mirando. Dijo Kara preocupada al ver el estado de Goku. Krillin le arrojó una semilla a Goku que se le comió pero a pesar de que pudo esquivar un ataque del androide, recibió otro golpe en el rostro y luego dos golpes que terminaron por mandarlo contra el suelo. No iba a funcionar, las semillas no curan enfermedades. Dijo Bárbara. No cabe duda de que es su corazón. ¿Por qué dices eso Gohan? ¿Acaso no se tomó la medicina para curarse? Él nunca se enfermó cuando estuvo con nosotros. Se veía con buena salud por eso mi papá nunca se tomó la medicina. Pero que irresponsable fue eso, era una enfermedad que podía matarlo y aún así no se tomó la medicina. Dijo Bárbara. ¿Cómo es posible que Goku sea tan descuidado consigo mismo? Se preguntaba Kara. Bueno, para ser justos Trunks dijo que la tomara solo si se sentía mal. Dijo Monel. Eso no ayuda amigo. Dijo Win. El androide 20 volvió a golpear a Goku, mandándolo al aire y tras darle varios golpes muy fuertes, lo volvió a derribar pero esta vez Goku perdió su transformación. Oh no, sin su transformación está más vulnerable. Dijo Daina preocupada. El androide 20 no perdió tiempo y cayó sobre Goku para luego comenzar a absorber toda su energía. ¿Va a matarlo, que acaso no piensan ayudarlo? Dijo Kara. Si le roban la energía a Goku no podrán detenerlo. Dijo John. Finalmente Piccolo y los demás fueron a ayudar a Goku. Ya era hora. Dijo Alex. Lamentablemente el androide 20 se interpuso en su camino, Piccolo trató de atacarlo pero fue atravesado por un disparo de los ojos del androide 20. Ya es la segunda vez que atraviesan a Piccolo de esa forma. Dijo Monel. Es muy hábil al atacar con sus ojos, tal vez incluso mejor que ustedes. Dijo John mirando a Kara y Clark. Kara no respondió ya que estaba perdida, viendo a Goku en el suelo perdiendo energía. Cuando parecía que los demás guerreros no podrían hacer nada, Vegeta llegó y de una patada liberó a Goku. Mi deber es acabar con Kakaroto. Ustedes chatarras caminantes no se metan. Que bueno que Vegeta haya llegado. Wow, nunca pensé decir eso. Dijo Kara. Llegó en el momento exacto. Dijo Alex. Al oír que Vegeta había llegado Piccolo, se levantó explicando que tenía pensado ayudar a Goku cuando los androides se distrajeran. Piccolo es el maestro de la actuación, en verdad pensé que lo habían matado. Dijo Win. Kakaroto acabo de ver todo. A pesar de que te habías percatado de tu enfermedad te convertiste en un super saiyajin, imbécil. Por haber hecho eso tu enfermedad abanchará mucho más rápido de lo que pensabas. Alto, ¿de qué habla? Preguntó Kara. O sea que Goku se había percatado de que estaba mal y aún así llevó su cuerpo al límite con su transformación. Dijo Bárbara sin poder creerlo. Y contando que nunca se tomó su medicina, en verdad fue muy irresponsable todo lo que hizo. Dijo Alex. Ay Rao, pudo haber muerto. Definitivamente hablaré con él cuando despierte. Dijo Kara. De ahí vieron a Vegeta patear a Goku y como Piccolo lo atrapó para luego soltarlo y con eso el recuerdo acabó. Pudieron ser más delicados con él, está sufriendo un ataque al corazón. Dijo Kara. Por algo son guerreros y no enfermeros, conociendo a Piccolo pudo haberlo dejado caer. Dijo Daina. ¿Y qué pasó con la batalla ahora que Goku no está? Preguntó Clark. Como Goku estaba fuera de combate, fue Vegeta quien se encargó del androide, él también se transformó en Super Saiyajin. Dijo Bárbara leyendo la carta con sus apuntes. ¿Vegeta también pudo transformarse? Preguntó Alex sorprendida. Sí, gracias a su entrenamiento y su deseo por superar a Goku logró transformarse. Dijo Bárbara. Ella les contó a todos como Vegeta logró destruir al androide 19 pero el androide 20 logró escapar y despertó a los androides 17 y 18, como Trunks del futuro regresó y a pesar de que todos lucharon juntos fueron derrotados fácilmente. Entonces Trunks no exageraba sobre el poder de estos androides. Dijo John. Luego Bárbara les contó sobre la aparición de Cell y cómo empezó a absorber personas para así poder aumentar su poder para lograr absorber a 17 y 18, también como Piccolo decidió unirse con Kami-sanma para convertirse en un poderoso guerrero namekiano. Sí que pasó mucho mientras Goku estaba dormido. Dijo Lois. Entonces ahora hay tres Super Saiyajins. Dijo Winfascinado. Sí, pero también nuevos androides por derrotar. Dijo Alex. La pantalla comenzó a cargar un nuevo recuerdo y todos volvieron a prestar atención. Lo primero que vieron fue a Goku frente al mar partido en dos. Ahí está Goku. Dijo Monel. Entonces ya se recuperó. Dijo Kara sonriendo. Goku se parece a Moisés. Dijo Win. Todos vieron cómo ella saltó del segundo piso fácilmente y corrió hacia Goku. El maestro Roshi quiso hacer lo mismo, pero en ese momento Goku lanzó otro Kamehameha, cortando el mar nuevamente pero haciendo perder el equilibrio al maestro que aterrizó de rostro pero estaba bien. El maestro sigue igual de resistente. Dijo Monel. ¡Goku! Perdóname por haberte preocupado Milk, pero según parece ya estoy completamente curado del corazón. ¿De verdad estás bien? Preguntó Milk con lágrimas en sus ojos. Pobre Milk, entiendo cómo se debió haber sentido mientras Goku estuvo enfermo. Dijo Kara. Milk podrá ser gritona y a veces exasperante, pero a pesar de todo siempre está al lado de Goku cuando la necesita. Dijo Bárbara. ¡Claro! ¡Mira qué fuerte estoy! Dijo Goku levantando a Milk y dándole vueltas en el aire, pero se le pasó la fuerza y Milk salió volando perdiéndose de vista. Pobre Milk. Dijo Alex. Creo que ahora entiendo a lo que se referían con controlar mis habilidades. Pensó Monel. Él quería algo con cierta chica en la sala y si un día la mandaba volar de esa forma sabía que no terminaría nada bien para él. ¡Ah vaya! Había olvidado lo frágil y delicada que es Milk. Entiendo eso. Dijo Kara con una sonrisa. Por suerte tú no tendrás que controlar tu fuerza con Goku, no creo que lo lastimes. Dijo Win. Antes de que Kara dijera algo todos, vieron como Milk cayó del cielo, siendo atrapada por Goku que se disculpó con ella. Luego de eso vieron como Goku se teletransportó a la nave donde estaban sus amigos tratando de encontrar a Cell. Al aparecer Krilin lo embistió para abrazarlo e incluso rompió la pared de la nave. Luego Goku le acarició la cabeza a Gohan enterneciendo a las chicas. Luego se acercó a Picoro que estaba sentado en el suelo de la nave. ¡Kamikoro-sama! Dijo Goku haciendo estremecer a Picoro. No tienes por qué combinar mi nombre. Sigo siendo el mismo de siempre. Llámame Picoro. Lo comprendo. No es la mejor combinación de nombres. Dijo Alex. Goku podrá ser bueno para muchas cosas pero no para combinar nombres. Dijo Daina. Goku se llevó a Gohan y se teletransportaron con Trunks que estaba acompañando a Vegeta. No me molestes Kakaroto, ¡largo! Vegeta como siempre tan lindo con Goku. Dijo Kara rodando los ojos. No digas eso, conozco un buen lugar para entrenar Vegeta. En el templo sagrado donde vive Kamisama, se encuentra una habitación donde puedes entrenarlo de un año en tan solo un día. Tras explicarle sobre la habitación del tiempo Vegeta accedió pero con la condición de entrar el primero, Trunks lo acompañaría y luego entrarían Goku y Gohan. Así que los cuatro Saiyajin se entrenarán ahí. Dijo Win. ¿Qué pasa mientras ellos están esperando? Preguntó Monel. Veamos, mientras ellos estaban en el templo sagrado Picoro y el androide 17 tuvieron un combate, gracias al haberse unido con Kamisama la pelea fue más pareja que la última vez. Lamentablemente mientras ellos peleaban Cell llegó y aprovechó el cansancio de Picoro para absorber a 17 obteniendo un gran poder, derrotando a 16 y Picoro, cuando iba a absorber a 18 Tenshinhan intervino y les dio tiempo para poder escapar. Dijo Barbara leyendo la carta. ¿Pero qué pasó con Tenshinhan? No creo que él haya podido derrotar a Cell con su nuevo poder. Dijo Clark. Ahora lo veremos. Dijo Alex al ver cómo cargaba el recuerdo. Todos vieron cómo Goku usó su teletransportación y apareció frente a Cell evitando que matara a Tenshinhan. ¡Qué asco! Parece una cucaracha gigante. Dijo Kara al ver la apariencia de Cell. Es horrible. Dijo Barbara. Tú eres Cell ¿verdad? Con solo verte me parece que eres un monstruo abominable y poderoso. Cell solo sonrió a eso. Cuando quiso atacar a Goku, él tomó a Tenshinhan y usó su teletransportación, yendo al lado de Picoro que también seguía vivo para luego llevarlos al templo sagrado. Uff, eso estuvo cerca. Dijo Kara aliviada. La teletransportación sí que es una técnica muy útil en momentos como ese. Dijo Clark. El recuerdo continuó y todos vieron cómo Picoro y Tenshinhan se recuperaron del combate, luego Vegeta y Tronk salieron de la habitación del tiempo, Bulma llegó al templo y les dio unos trajes de combate idénticos a la armadura de los Saiyajins. ¡Qué curioso! Dijo Barbara. ¿Qué sucede, Barbz? Preguntó Daina. Si miran bien, Tronks tiene el cabello largo, pero Vegeta sigue tal y como entró. Dijo Barbara. Ahora que lo mencionas es cierto. Dijo Alex. Bulma se hizo el mismo cuestionamiento. Ah, solamente los Saiyajin puros como nosotros no presentamos cambios en el cabello desde que nacimos. Ah, es por eso que no me crecí el cabello. ¿Y apenas te diste cuenta de eso, Goku? Eso explica por qué su cabello nunca cambió. Dijo Lois. El lado bueno es que Goku va a ahorrar una fortuna en cortes de cabellos. Dijo Daina. De ahí todos vieron como Goku y Gohan entraron a la habitación del tiempo. Goku le mostró la cocina, el baño y donde dormirían a Gohan y luego le mostró donde entrenarían. Al ver el lugar Gohan se quedó sin palabras al igual que todos. Pero qué demonios. Dijo Daina impactada. Literalmente no hay nada, todo es blanco. Dijo Alex. Ni siquiera puedo ver un final en ese lugar. Dijo Clark. A pesar de que estamos dentro de una habitación el lugar es muy grande. Y está completamente vacío. Parece ser que este lugar tiene el mismo tamaño que la tierra. Debe estar bromeando. Dijo Kara. Entonces debe ser como una dimensión diferente a la suya y gracias a esa puerta pueden usarla cuando quieran. Dijo John. Sorprendente, una dimensión que pueden usar para entrenar cuando quieran. Dijo Lois. Ten cuidado. Porque si te alejas de aquí puedes perderte por el resto de tu vida y tendrías una experiencia muy desagradable. Sí, papá. La temperatura puede subir hasta 50 grados y disminuye hasta menos 40. El aire es como la cuarta parte de lo que hay en la tierra. Y la gravedad está aumentada 10 veces más. Es un lugar completamente blanco. Será algo difícil. Sería interesante poder entrenar ahí y ver cuánto tiempo puedo resistir. Dijo Clark. Habla por ti, ni de broma me harían entrar ahí. Dijo Monel. Antes que nada Gohan quiero que te conviertas en Super Saiyajin. ¿En Super Saiyajin? Sí. ¿Tú crees que también pueda convertirme en un Super Saiyajin? Yo sé que sí podrás Gohan. Dijo Kara con una sonrisa. Además no veo por qué no pueda, él también tiene sangre Saiyajin. Dijo Bárbara. Mira Gohan, necesito que puedas convertirte para después empezar con un entrenamiento más duro y que puedas resistirlo. Tiene sentido eso. Dijo Alex. Pero si me estás pidiendo eso, tal vez será un estorbo para tu entrenamiento, papá. Sí. Aunque solo será al principio. Pero quiero que sepas una cosa. Si te pudieras convertir en un Super Saiyajin, podría ser un estupendo oponente para entrenar. Y créeme hijo, me ayudarías muchísimo. Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo. No pierdas esa confianza. ¿Entendido? Dijo Goku animando a Gohan y terminando el recuerdo. Ya iba a regañar a Goku por decirle a Gohan que sería un estorbo, pero luego le habló como un buen padre. Dijo Kara. Él tiene su propio modo de decir las cosas. Dijo Alex. Rayos, yo quería ver el entrenamiento. Dijo indecepcionado. Parece que si veremos algo, miren. Dijo Dina al ver a Goku y Gohan teniendo un combate. En un momento Goku le dio un fuerte golpe a Gohan y lo derribó. Justo cuando Goku iba a darle el golpe decisivo se detuvo. Gohan solo se quedó en su lugar mirando a su padre. Parece que en verdad pensó que su padre lo atacaría con todo. Dijo Win. Gohan se levantó pero solo fue para hacer aparecer su aura de ki y comenzar a atacar a Goku. Parece que aún tiene energías. Dijo Dina. Hace mucho tiempo me lo dijo el señor Picoro. Que tú nunca has servido para ser un buen maestro. Creo que eso fue un poco duro. Dijo Kara. Es cierto, Goku ha demostrado que es el mejor peleando. Dijo Monel. Sí, pero eso no significa que por saber pelear sea un buen maestro. Dijo Jon. ¡Que eres demasiado amable con las personas! Pero así es la personalidad de Goku. Dijo Kara defendiéndolo. Sí, pero en un entrenamiento no puedes ser amable en todo momento. No puedes esperar a que tu oponente también sea amable. Dijo Clark. Goku esquivó el ataque de su hijo pero Gohan no se detuvo y siguió atacando. ¿A quién te dijo qué? ¡Nunca has servido más! ¡A tu oponente de pelea! Bueno, nunca hemos visto que Goku entrenara a alguien para decir si es verdad o no. Dijo Daina. ¡Dijo que es una pasita que es lo mal! ¡Porque soy un niño con sentido! Goku detuvo el golpe de Gohan y lanzó una patada que Gohan bloqueó. Pero Gohan ha demostrado ser un gran guerrero a pesar de su corta edad. Dijo Alex. Además ha luchado contra enemigos mucho más fuertes que los que enfrentó Goku en su niñez. Dijo Win. ¡Por fin me di cuenta de eso! ¡El señor Kiko tiene razón! Él lanzó un golpe que Goku esquivó y le dio un rodillazo en el estómago. Sin embargo Gohan se recompuso y cargó un ataque en su mano. ¡Tú siempre me has consentido mucho papá! Dijo Gohan para luego lanzar su ataque. Goku solo estaba con la mirada seria y atrapó el ataque de Gohan para luego devolvérselo. ¡Por favor perea como si realmente quisieras eliminarme! Pero no puede pedirle eso a su propio padre. Goku no podría pelear en serio aunque quisiera. Dijo Bárbara. Es cierto, es su hijo. Conociéndolo no podría luchar tan serio como si fuera uno de sus amigos. Dijo Lois. Si llegas a matarme no importa. Eso demuestra que mis habilidades no eran las suficientes para sobrevivir. Ante las insistencias de Gohan para que peleara en serio Goku dio un fuerte grito y se transformó en Super Saiyajin. Goku se elevó en el aire y lanzó un poderoso Kamehameha ante la mirada de sorpresa de todos. No me digas que en verdad va a ir con todo contra Gohan. Dijo Kara. Goku lo hace porque sabe que Gohan podrá detenerlo. Dijo Clark. Y si no puede es como dijo Gohan, sus habilidades no eran suficientes. Dijo John. Oye no seas tan insensible, es solo un niño. Dijo Alex. Gohan logró detener el ataque de su padre pero poco a poco comenzaba a retroceder. No podrá resistir mucho, la diferencia de fuerza es evidente. Dijo Clark. Goku dio un grito mientras aumentaba el poder en su ataque. Goku tiene que detenerse, Gohan solo está frustrado por no poder transformarse y no sabe lo que dice. Dijo Daina. Si solo es eso, de seguro si entrenan un poco más lo logrará. Dijo Kara. El ataque de Goku terminó por consumir a Gohan pero en ese momento él dio un fuerte grito y fue rodeado por una aura dorada y su cabello se volvió rubio haciendo que todos se impresionaran más de lo que ya estaban. Lo logró. Dijo Alex más que asombrada. Yo sabía que era capaz de lograrlo, aunque no es el método que yo hubiera usado pero lo hizo. Dijo Kara. Gohan tenía razón. Dijo John. ¿A qué te refieres? Preguntó Monel. De seguir siendo amable con él como Goku actuaba Gohan no hubiera logrado alcanzar la transformación, solo cuando lo forzó a llegar al límite pudo activarla. Dijo John. Aún sigo diciendo que fue extremo lo que hizo. Dijo Kara. Ay prima, tienes que entender que en los entrenamientos no siempre debemos contenernos, muchas veces tenemos que llevarnos al límite. Dijo Clark. Era algo que Diana le había dicho varias veces. Con la transformación del Super Saiyajin Gohan logró devolverle el ataque a Goku que logró esquivarlo. Goku descendió y vio orgulloso a su hijo ya convertido en Super Saiyajin. Finalmente pudiste convertirte en un Super Saiyajin. Gohan se esforzó por mantener su nueva transformación pero terminó por caer exhausto y con eso el recuerdo terminó. Bueno, al final Gohan lo logró y ahora podrán empezar con un entrenamiento más duro. Dijo Alex. Con el poder de Goku, Vegeta, Trunks y Gohan en Super Saiyajin no creo que Cell sea un problema. Dijo Lois. Ahora veremos si eso es verdad. Dijo Bárbara. El nuevo recuerdo comenzó y ahora estaban Picoro, Tenshinhan, Vegeta, Trunks y Mr. Popo en el templo sagrado, cuando de la puerta del templo salieron Goku y Gohan con la ropa destruida y ambos en su forma de Super Saiyajin. Wow, Gohan si que creció mucho en solo un año. Dijo Alex. Y se cortó el cabello, le queda bien ese estilo. Dijo Daina. Quiero que me expliquen que fue lo que sucedió. Ah, pero antes de que nos expliquen Mr. Popo, ¿podrías darme algo de comer? Porque me estoy muriendo de hambre y ya no resisto más. Si Goku no pide algo de comer no es Goku. Dijo Kara. Luego de comer Tenshinhan y los demás, le explicaron a Goku como 18 también había sido absorbida y ahora Cell con su forma perfecta quería hacer un torneo de artes marciales. Después Goku se puso su habitual traje de combate y Gohan le pidió a Picoro un traje idéntico al suyo. El traje de Picoro le queda bien a Gohan. Dijo Daina. Concuerdo contigo. Dijo Alex. Goku decidió ir a ver a Cell para conocerlo y se teletransportó a la plataforma que Cell había construido. ¿Eres tú Goku? Sí Cell, soy yo. Entonces esa es la forma perfecta de Cell. Dijo John. Por lo menos se ve menos desagradable que en su anterior forma. Dijo Bárbara. Finalmente lo has logrado. Por fin te has desarrollado por completo. Dijo Goku mientras ambos comenzaban a elevar su ki y el cielo se oscurecía. Y nuevamente alteran el clima con solo su poder. Dijo Lois. Te prometo que participaré en tu torneo pero con una condición. No quiero que sigas matando a gente inocente. ¿Te quedó claro? Cell solo sonrió. ¿Creen que le haga caso a Goku? Preguntó Win. Tiene células de Freezer. No sabría decirte si lo hará o no. Dijo Bárbara. Este será un buen combate. Dijo Goku y con eso regresó al templo. Todos vieron como Picoro sugirió volver a usar la habitación del tiempo. Pero Goku se negó diciendo que él y Gohan solo descansarían en ese tiempo que les quedaba. No lo entiendo. Tiene 10 días. En ese tiempo puede entrar unas 3 o 4 veces más. Dijo Monel. Exacto. Pueden volverse aún más fuertes. Porque Goku no quiere entrar. Se preguntó Clark. Vaya, vaya. El señor Kakaroto se dio cuenta de que es una habitación muy incómoda y al parecer no le agrado. Es incómoda. Pero no tiene caso seguir entrenando más si vamos a obtener los mismos resultados. No hay que obsesionarnos tanto. Aunque no quiero que lo tomen como una queja ni tampoco les estoy diciendo que no entren a esa habitación. Se ve que todavía pueden volverse aún poco más fuertes. Eso debió dolerle a Vegeta. Dijo Alex sonriendo. ¿Qué dijiste? ¿Eres un insolente? Ese comentario que acabas de hacer me pareció algo impromente. ¿Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí. Soy más fuerte que tú. La verdad siempre duele. Dijo Barbara riendo al ver su rostro. Ya era hora de que Goku le respondiera a una avegueta. Dijo Kara. Luego de eso Goku y Gohan fueron con el maestro Karin. Goku le preguntó si sabía que tan fuerte podría ser Cell con su forma perfecta. ¿Sí? Aunque no puedo asegurártelo porque aún no ha expulsado su verdadero poder pero puedo imaginármelo. Entonces quiero que vea esto y compare. En este momento expulsaré mi energía. Ahora si viene lo bueno. Dijo Mon el emocionado. Goku dio un fuerte grito comenzando a liberar un gran destello dorado junto a una gran ráfaga de viento junto con una sacudida a todo el templo, que le sacó un maullido al maestro y Yajirobe que quedó en la orilla del templo mientras se aferraba para no salir volando debido al poder de Goku. Su poder actual no se compara al de antes. Exclamó John sorprendido. Parece que no tiene un límite. Dijo Barbara. El templo va a colapsar. Dijo Lois al ver como las columnas se agrietaban. Ya detente por favor y vas a destruir el lugar por completo. Goku dejó de aumentar su poder y todo regresó a la normalidad. Eso fue solo la mitad de mi poder maestro Karin. ¿Qué piensa? Solo la mitad. Exclamaron todos debido a la sorpresa. Con todo ese poder podría destruir todo el universo. Dijo Daina. Goku si que logró superar el poder de un super saiyajin. Dijo Win. Si, ahora es como un dios. Dijo Mon el. Esa es una razón por la cual Goku no puede conocer a Bruce. Pensó Barbara. A pesar del enorme poder que Goku había mostrado el maestro Karin le dijo que el poder de Cell aún era muy superior. Pero Goku se mostraba muy tranquilo. Si está tan tranquilo supongo que tendrá un plan para vencer a Cell. Dijo Alex. De seguro por primera vez luchará con Vegeta, Trunks y Gohan en equipo contra Cell. Dijo Lois. Lo dudo, su orgullo saiyajin no lo dejaría. Dijo Kara. Solo nos queda esperar a ver por qué está tan tranquilo. Dijo Clark. Luego de eso Goku y Gohan regresaron a su hogar para descansar. Los siguientes recuerdos que vieron fueron como Goku descansaba junto a Gohan. Pero debido a que el ejército atacó a Cell y terminó muriendo Goku fue por Dende a su planeta para que fuera el nuevo Kamisama de la Tierra. Y regresará a la normalidad las esferas del dragón. Luego vieron como llegó el día del torneo. Todos los guerreros se reunieron en la plataforma de Cell. Y justo cuando Goku iba a subir a la plataforma llegó el campeón del mundo, Mr. Satán. Que también llegó junto a sus dos discípulos. Los dos discípulos se ofrecieron a luchar primero. Pero fueron derrotados sin que Cell tuviera que moverse. Cuando fue el turno de Mr. Satán de pelear. Él comenzó a darle varios golpes a Cell. Pero sin lastimarlo en lo más mínimo. Cell por fin se aburrió. Hoy de un manotazo lo mandó a volar directo a una montaña. Eso fue patético. Dijo Alex. Cell sí que tuvo paciencia para no matarlos. Dijo Bárbara. Aunque yo creo que en cierta forma Cell sintió algo de respeto por Mr. Satán. Dijo Clark. ¿Hablas en serio? Preguntó Mon el confundido. Yo opino igual. Dijo Daina. Todos la miraron para que se explicará. Piénsenlo de esta forma. Aunque Cell sintió el ki de Mr. Satán muy, muy, muy por debajo del ki de Goku y los demás. Sí lo sintió más fuerte que sus discípulos y los demás humanos. Por eso bajó sus brazos contra él y quizá le mostró algo de respeto al no matarlo. Y se tomó el trabajo de darle un golpe para sacarlo de la plataforma. Dijo Daina. Todos se quedaron pensando en las palabras de Daina. Tal vez tengas razón, aunque Mr. Satán no tenga ni el 1% del poder de Goku si demostró tener movimientos certeros y una buena técnica y fuerza para un simple humano. Dijo John. Ahora sí fue el turno de Goku de subir a la plataforma para pelear. Mis amigos me dijeron que eres muy hábil para usar nuestras técnicas. Es verdad, Cell tiene todos los poderes de cada uno de ellos al poseer sus células. Dijo Daina. Sí, pero Goku sabe bien cómo contrarrestar las técnicas de los guerreros a los que ya ha enfrentado. Dijo Bárbara. El torneo comenzó y Goku se lanzó directo a Cell lanzando una patada que Cell detuvo y lanzó un golpe pero que también fue esquivado. Ambos comenzaron un intercambio de golpes. En un momento Goku desapareció y apareció detrás de Cell que logró agacharse y lanzó a Goku que cayó de pie. Ambos se separaron mientras se miraban con una sonrisa. Pero qué movimientos. Dijo Cara sin palabras. Eso sí es pelear. Dijo Dwin. Sí, pero aún no están peleando con todo, de lo contrario no podríamos verlos. Dijo John. Cell se lanzó al ataque de nuevo, Goku saltó y desapareció para tomar a Cell por sorpresa, pero este leyó todos sus movimientos y lo alejó de un golpe. Goku no perdió tiempo y se lanzó de nuevo, pero usando un holograma para engañar a Cell y taclearlo hasta el borde de la plataforma y lanzando una patada que parecía derribarlo afuera. Lo hizo. Gritó Cara. No lo creo, sería demasiado fácil. Dijo Clark. Cell se detuvo a unos centímetros del suelo y luego regresó a la plataforma de brazos cruzados. Solo estaba jugando con Goku. Dijo Alex. Goku y Cell acordaron luchar con sus verdaderas fuerzas y continuaron con el combate. Ambos intercambiaban golpes y ataques a gran velocidad por todo el lugar, pero al estar limitados por la plataforma se él decidió destruirla. Ahora ya no hay nada que los limite, es una pelea hasta que uno se rinda. Dijo Bárbara. O que uno muera. Dijo Alex. Ay no digas eso que me pones nerviosa. Dijo Cara. Bárbara y Daina solo se miraron ya sabiendo lo que estaba por venir. Todos vieron como el combate siguió su curso y a pesar de que al principio ambos parecían parejos poco a poco Cell comenzó a superar a Goku. Tras recibir un fuerte golpe Goku quedó en el aire y comenzó a cargar un ataque. Cell solo comenzó a reír. ¿Por qué se ríe? Preguntó Win. No te atrevas a lanzarme un Kamehameha desde esa distancia, ya que si lo haces la tierra tendría graves problemas. Es obvio, un Kamehameha con todo ese poder podría destruir la tierra. Dijo Clark. Él no lo va a lanzar, de seguro está fingiendo para planear algo. Dijo Lois. Goku. Dijo Bárbara nerviosa al ver a Goku siguiendo aumentando su poder. No lo hagas Goku, estás loco. Dijo Cara. Para sorpresa de todos Goku apareció justo frente a Cell y lanzó su ataque a máximo poder contra Cell que no pudo reaccionar. Eso fue épico, combinó el Kamehameha con la teletransportación. Dijo Mon el emocionado. Es algo así como un Kamehameha instantáneo. Dijo Win. Fue una jugada maestra. Dijo John. Finalmente acabó con Cell. Dijo Alex al ver el cuerpo de Cell partido a la mitad. La sonrisa de todos se fue cuando vieron a Cell reconstruirse. Eso fue muy asqueroso. Dijo Cara con una mueca de asco. En verdad es una cucaracha, sin importar cuántas veces la aplaste siempre regresa. Dijo Bárbara. Goku y Cell volvieron a pelear pero ahora más bruscamente, sin embargo con el pasar de los minutos el desgaste de energía en ambos ya era evidente y a pesar de que Goku dio todo lo que tenía al final terminó por rendirse. No puede rendirse, el destino de la Tierra está en juego. Dijo Lois impactada. ¿Acaso se golpeó la cabeza o qué? Dijo Alex sin entender su plan. La incredulidad de todos aumentó cuando Goku propuso a Gohan en su lugar. ¿Pero en qué demonios está pensando Goku? Exclamó Cara al ver cómo Goku envió a su hijo a pelear. Es alguien que ni él pudo vencer, no creo que Gohan pueda. Dijo Monel. Y para la última sorpresa de todos Goku le dio una semilla a Cell para que recuperara todas sus energías. Es que en verdad no entiendo lo que acaba de hacer. Dijo Clark. ¿Cómo se le ocurre darle una semilla a Cell? Dijo Bárbara sin poder creerlo. Esto es una locura en todos los sentidos. Dijo Daina. Una completa irresponsabilidad, está poniendo en peligro a Gohan. Dijo Bárbara. Si tiene un plan con todo lo que acaba de hacer, no sé cuál es, dijo John. Gohan comenzó a pelear contra Cell, pero comenzó a ser torturado por el androide que lo forzaba a que se enfadara y liberara todo su poder. Por Rao, está matando a Gohan. Dijo Cara preocupada. Que Goku se deje de tonterías y vaya de una vez a salvar a su hijo. Dijo Lois. Los amigos de Goku también le insistían en que ayudara a Gohan, pero él se negaba diciendo que confiaran en Gohan. Goku, no me interesa lo que digas, iré a ayudar a Gohan porque tú eres un cobarde. Espera Picoro, seré directo contigo, ese enemigo es mucho más poderoso que tú. Por eso te pido que esperes un poco más, por favor. Que me espere, ¿qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que me espere hasta que Cell mate a Gohan? Hay que esperar hasta que Gohan se enfade. ¿Qué? Si él se pone furioso expulsará su verdadero poder y ya verás que nos demostrará lo terrible que puede ser en tan solo unos cuantos segundos. ¿Ese era su plan? Dijo Bárbara sorprendida. Claro, cuando Gohan se enoja desata un gran poder, tal y como pasó con Raditz. Dijo Monel. Pero a este paso terminará muerto antes de que se enfade. Dijo Daina. Goku, estás equivocado. Debes entender que a Gohan no le gusta pelear como a ti. Por lo menos sabe él de qué se trata tu plan. ¡Se lo dijiste antes de que peleara! Fue en ese momento que Goku se dio cuenta de su error. Parece que no lo hizo. Dijo Lois. Ese fue su error. Dijo Clark. ¿Sabes lo que está pensando Gohan? ¿No está pensando en enfadarse? Debe estar pensando que por qué su padre lo está haciendo sufrir de esta manera tan cruel y no viene a ayudarlo. Él no puede pensar como tú. Jamás se concentraría en la pelea. No te olvides que aunque se haya convertido en el más fuerte de nosotros, es solo un niño inocente que no sabe qué hacer. Goku miró a Gohan y que seguía gritando de dolor debido a la tortura de Cell. No, no importa que me maten. Yo iré en su ayuda. ¿Qué fue lo que hice? Mi hijo. Pero... Pensó Goku al ver lo que había hecho. Krillin. Dame una semilla del ermitaño. Al fin reaccionó. Dijo Kara. Lamentablemente Cell robó las semillas antes de que Goku pudiera comer una y para incentivar a Gohan a creó a los mini Cell que atacaron a los guerreros Zeta que fueron derrotados por estas versiones pequeñas de Cell. No veo como podrán revertir la situación. Dijo John. Dijo John. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo como te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. Gohan. Protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. Dijo Número 16 antes de que Cell le aplastara la cabeza destruyéndolo por completo. Esas fueron hermosas palabras. Dijo Kara. Fue una gran motivación. Dijo Clark. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Ja, creo que Bruce debería entender eso. Pensó Bárbara. Y si logró motivar a Gohan, miren. Dijo Alex. Gohan vio un furioso grito que terminó por liberar todo su poder oculto y alcanzando la fase 2 del Super Saiyajin ante un Cell que lo miraba sorprendido, la mirada atónita de todos los guerreros Z y un Goku que lo miraba con una sonrisa desde el suelo. Es increíble. Dijo Win. Su transformación se ve diferente. Dijo John. Esa es la transformación del Super Saiyajin N2. Dijo Daina. Con ese poder Gohan ahora sí podrá superar a Cell. Dijo Bárbara. En tan solo un segundo Gohan acabó con todos los mini Cell de un solo golpe a cada uno y luego comenzó a humillar a Cell que no podía hacer nada para defenderse. Gohan le devolvió un poderoso ataque a Cell que lo dejó gravemente herido pero se rehusó a acabarlo en ese momento. ¿Por qué no le hace caso? Preguntó Mon-El. Es su nueva transformación, lo vuelve más arrogante. Dijo Bárbara. Desobedeciendo las órdenes de su padre Gohan dejó que Cell se curara para seguir humillándolo. En un momento del combate Gohan le dio un fuerte golpe en el estómago haciendo que Cell vomitará al androide 18. Voy a vomitar. Dijo cara asqueada al igual que todas las chicas. En un acto de desesperación Cell comenzó a expandirse diciendo que iba a explotar junto con la tierra. Gohan quiso detenerlo pero si lo hacía solo haría que Cell explotara más rápido así que Gohan comenzó a recriminarse por no haberlo acabado cuando tuvo la oportunidad. ¿Y ahora qué piensan hacer? Preguntó Lois. Goku giró a ver a todos sus amigos con una sonrisa. Esa sonrisa no me agrada. Dijo cara. Es mejor que te prepares cara. Dijo Bárbara dándole una caja de pañuelos. Karaoke no entendió pero antes de poder hablar Goku habló. Por más que lo pensé este fue el único método que se me ocurrió para salvar a la tierra y a todas las personas. ¿A qué te refieres Goku? Sí, ¿a qué se refiere? Preguntó Monel. Adiós a todos. Dijo Goku sonriendo y con eso se teletransportó ante el shock de todos sus amigos. No me digan que va. Dijo Lois. Goku pareció frente a Cell para luego poner una mano sobre él y por último mirar a su hijo que lo miraba más que sorprendido. Si lo hará. Dijo Alex tomando un pañuelo también. Peleaste muy bien, te felicito. Por favor hijo, dile a tu mamá que me discute. Siempre hice las cosas a mi manera sin hacerle caso. Ay no, otra vez no por favor. Dijo Kara tomando más de un pañuelo. Cuídate mucho, Gohan. No Goku. Con eso Goku desapareció junto a Cell. Y un segundo antes de desaparecer se escucharon dos gritos desgarradores. ¡PAPÁ! ¡GOKU! Goku llevó a Cell al planeta de Kaiosanma donde terminó por explotar consumiendo todo el planeta y matando a Goku acabando con el recuerdo. Demonios, aquí lloran los hombres. Dijo Wynn tomando un pañuelo. El haber muerto en combate, es un gran honor para Goku. Dijo John. Como siempre dando su vida por sus seres queridos. Clark con una sonrisa. Nadie más dijo nada ya que todas las chicas estaban sollozando al ver lo que acaba de pasar. Goku como siempre siendo un gran héroe. Dijo Kara limpiándose una lágrima. En eso apareció otro recuerdo y todos vieron a Goku en el otro mundo junto a Kaiosanma. Él comenzó a buscar a Cell pero al no encontrarlo Kaiosanma le dijo que había sobrevivido. Así que con ayuda de Kaiosanma Goku comenzó a observar a sus amigos en la tierra. Todos vieron como los guerreros Z estaban por irse del lugar hasta que de un momento a otro Cell apareció totalmente recuperado y nuevamente en su forma perfecta. ¿Cómo demonios le hizo para sobrevivir? Preguntó John. Cell explicó que gracias a que su masa cerebral había quedado intacta pudo reconstruirse y gracias al daño que recibió ahora era más fuerte y también aprendió la teletransportación de Goku. No puedo creer que Goku muriera en vano. Dijo Kara apretando los puños. No fue del todo en vano, si no se hubiera sacrificado la tierra hubiera explotado. Dijo Clark. Cell no perdió tiempo y de un ataque terminó por matar a Trunks. En un ataque de ir a Vegeta se lanzó contra Cell y lo atacó con todo lo que tenía. Eso demuestra que Vegeta si quiere a Trunks. Dijo Bárbara. Sin embargo Cell resultó intacto y de un golpe dejó a Vegeta lastimado, cuando se dispuso a acabarlo Gohan se interpuso y logró salvar a Vegeta pero terminó con un brazo lastimado. Cell comenzó a cargar un poderoso Kamehameha para acabar con Gohan de una vez por todas, pero en ese momento Gohan escuchó una voz que todos reconocieron. Es la voz de Goku. Dijo Kara sonriendo. Aún muerto sigue ayudando a su hijo. Dijo Alex sonriendo. Motivado por las palabras de su padre Gohan, también cargó un poderoso Kamehameha y lo lanzó al mismo tiempo que Cell. Ambos ataques impactaron causando poderosas ráfagas de viento. ¡Qué increíble! Exclamó Win. Oigan, miren detrás de Gohan. Dijo Daina. Es Goku, no me sorprende que su espíritu esté al lado de su hijo. Dijo Kara. Como siempre dando sorpresas. Dijo Bárbara. Todos vieron a Gohan intentando poner resistencia y Cell dominando el choque de técnicas. Todos fueron a ayudar a Gohan pero no lograban dañar a Cell hasta que un ataque de Vegeta logró sacudir y distraer a Cell. ¡Ahora Gohan! Mientras Cell se comenzaba a desintegrarse hasta no quedar nada y con eso el recuerdo terminó. Por fin lo vencieron. Gritó Kara. Sí, esta vez lo destruyeron por completo. Dijo Bárbara sonriendo. Gohan lo hizo increíble. Dijo Clark. No imagino lo orgulloso que debe estar Goku. Dijo Lois. Gohan es igual de increíble que su padre. Dijo Win. ¿Y ahora qué sigue? Supongo que reviven a Goku. Dijo Hon. No, ahora sigue Majin Bu. Dijo Bárbara. Ella comenzó con los hechos ocurridos en esos siete años que Goku estuvo muerto. Habló sobre el nacimiento de su hijo Goten. Que impresionó a todos pero sobre todo a Kara. Después de como Gohan entró a la universidad donde conoció a Videl. La hija de Mr. Satán. Pero a diferencia de él esta chica era muy fuerte y decidida. Y como Gohan se convirtió en el gran Saiyaman para ayudarla. Pero Videl lo descubrió al final y le pidió participar en el torneo de artes marciales. Donde Goku se comunicó del más allá para informarles que regresaría por un día a la tierra. Un nuevo recuerdo apareció en la pantalla y todos vieron a los amigos de Goku ya en el lugar del torneo de artes marciales. Wow, todos han cambiado. Dijo Win. Pasaron siete años, ¿qué esperabas? Dijo Bárbara. Miren, Krillin tiene cabello. Dijo Monel. De pronto un sonido hizo que todos giraran y ahí estaba a quien esperaban. Jajaja, ¿cómo están? Vaya, se ve que han cambiado mucho. ¿Cómo pasan los años? Cuéntenme, ¿cómo han estado? Algunos de ellos fueron a abrazarlo hasta que Goku notó a un pequeño niño detrás de Milk. ¿Dónde? ¿Él es tu padre? Detrás de Milk un pequeño niño que era la viva imagen de Goku asomó su cabeza. Por Rao, es totalmente idéntico a Goku. Dijo Kara. Si Bardock ya era idéntico, aquí sí parece una clonación. Dijo Alex. ¿Es mi papá? Goku solo comenzó a acercarse lentamente a Goten quien aún no sabía qué hacer. Qué difícil debe ser para Goten, no saber cómo reaccionar al conocer a su padre por primera vez. Dijo Daina. Y más si solo es un niño. Dijo Lois. Papá, papá. ¿Qué niño tan vigoroso? Eres idéntico a mí y supongo que eres muy fuerte. Jajajajaja. Pero qué tierno. Dijo Kara imaginando su futuro con Goku. Ya te imagino a ti ya Goku jugando con un niño o niña en un futuro. Dijo Alex con una sonrisa burlona. No empieces Alex. Dijo Kara Roja. De ahí vieron como todos se inscribieron al torneo en el que obviamente lograron clasificar. Vieron la final del torneo infantil en el que Trunks ganó. Pero lo que les sorprendió a todos fue que desde tan pequeños pudieran transformarse en Super Saiyajin. ¿Cómo es que pueden transformarse si solo son unos niños? Preguntó Clark. Gracias a la genética Saiyajin, Goten fue concebido cuando Goku ya podía transformarse en Super Saiyajin, sobre Trunks supongo que gracias a su entrenamiento con Vegeta. Dijo Bárbara. Wow, si contamos con que ahora Goku tiene el poder de los dioses no imagino hasta dónde podría llegar mi futuro sobrino. Dijo Clark. Uf, con tan solo sus 5 años podría destruir todo el universo. Dijo Lois. Ya no puedo esperar a que tengamos a un bebés Saiyajin kriptoniano. Dijo Win. Tengamos. Yo lo tendré, ay cielos, envejeceré antes de tiempo. Dijo Kara. Todos rieron a eso pero luego regresaron su atención a los combates que continuaron con normalidad, vieron como conocieron al Supremo Kaiosama, los combates transcurrieron con normalidad hasta que vieron la masacre de Videl y como la energía de Gohan fue robada, el Supremo Kaiosama les pidió su ayuda para evitar el nacimiento de Majin Buu. Todos vieron como Kiddito fue asesinado por Dabura y ahora Goku, Vegeta y Gohan tenían que enfrentar adversarios para llegar al interior de la nave. Tras el combate de Goku y Vegeta ahora era el turno de Gohan que enfrentó a Dabura pero fue ahí cuando Vegeta fue controlado por Babidi y exigía pelear contra Goku, para no dañar su nave Babidi transportó a todos al torneo de artes marciales. Al ver que Goku no quería pelear Vegeta apuntó su mano hacia Goku y sin dudarlo lanzó una bola de energía, Goku trató de resistirla pero debido a que estaba en su forma base terminó por ceder y la energía se estrelló en las gradas del público matando a varias personas. Dios, cuantos murieron. Dijo Alex. Vegeta está fuera de control. Dijo John. Vamos a pelear tú y yo. Claro si no quieres que haya más montañas de cadáveres aquí. Vegeta. No me digas que... ¿Te dejaste manipular por la magia de Babidi a propósito? Vegeta solo apuntó su mano hacia las gradas y nuevamente lanzó una bola de ki matando a más personas. Está haciendo una masacre. Dijo Clark. Quiere forzar a Goku a pelear. Dijo Kara. Y lo logró. Dijo Lois al ver la mirada de Goku. Goku se transformó en Super Saiyajin pero el supremo Kaiosama trató de detenerlos. Un momento. Si realmente quieren tener un combate, primero tendrás que luchar conmigo. Ay pero que entrometido es ese duende. Dijo Alex. Alex más respeto, él es un dios. Dijo John. No es un dios de mi universo, además hasta ahora solo ha estado de pesimista y no ha ayudado en nada importante. Dijo Alex. Goku no respondió sino que levantó su mano y le apuntó con una bola de ki. Mi cuñado amenazando a un dios, justo cuando pensé que no podía ser más genial. Dijo Alex. Si yo fuera él me movería, la mirada de Goku dice que no está jugando. Dijo Bárbara. Pero que sexy se ve Goku cuando está así de serio. Dijo Kara mordiéndose su labio inferior. Para su mala suerte lo había dicho en voz alta y todos giraron a verla. Cielos hermana. Dijo Alex burlonamente. Lo dije en voz alta. Dijo Kara muy sonrojada. Kara, parece que ya tienes ganas. Dijo Bárbara burlonamente. Por favor avísanos cuando sea el momento para estar en un lugar seguro y no ser víctima de tu terremoto con Goku. Dijo Daina. Kara solo escondió su rostro en sus rodillas mientras los demás seguían riendo. Todos regresaron su atención cuando vieron como todos fueron transportados a un lugar desolado para que Goku y Vegeta pudieran pelear. Mientras tanto Gohan y el Supremo fueron a tratar de detener el nacimiento de Majin Buu. La pelea entre Goku y Vegeta siguió su curso y todos se quedaron sin palabras ante tan espectacular que ambos Saiyajis tenían. Su combate se vio interrumpido cuando un enorme ki apareció. Era Majin Buu que había despertado. Goku convenció a Vegeta de pelear juntos contra Majin Buu. Pero cuando se dio vuelta para sacar una semilla del ermitaño Vegeta le dio un fuerte golpe y lo dejó noqueado terminando con el recuerdo. Vegeta es un maldito tramposo. Dijo cara enojada. Según dice aquí, Vegeta lo hizo para ir a luchar el solo contra Majin Buu. Dijo Bárbara leyendo la carta. Pero ambos pudieron ir y hubiera sido más fácil. Dijo Lois. Al final Vegeta se sacrificó aumentando su energía pero no sirvió ya que Majin Buu logró sobrevivir. Dijo Bárbara. Lo siguiente que vieron fue como Goku despertó y regresó al templo sagrado donde lo pusieron al tanto de todo. Él comenzó a enseñarle la fusión a Goten y Trunks. El entrenamiento se interrumpió cuando Goku tuvo que enviar a Trunks por el radar de las esferas. Mientras él distraía a Majin Buu para que no destruyera la ciudad. Ahora Goku estaba frente a Babidi y Majin Buu. Goku mostró su transformación y luego su transformación de Super Saiyajin 2 ganando tiempo. ¿En verdad tiene un poder mayor a ese? Preguntó Lois. Conociendo a Goku no sería sorpresa. Dijo Clark. Esta transformación superará los poderes de Super Saiyajin fase 2. Él comenzó a gritar mientras su aura de ki se hacía más grande. El mar comenzó a mostrar las señales del viento aumentando. Las nubes comenzaron a ser absorbidas por el ki de Goku así como un temblor sacudió toda la tierra. Si tiene otra transformación. Dijo Alex. Está haciendo temblar toda la tierra. Dijo Clark. Miren su cabello. Dijo Monel. Está creciendo. Dijo Win. Luego de un fuerte y brutal grito Goku terminó su transformación liberando un gran destello que cegó a todos momentáneamente. Cuando recuperaron la visión la boca de todos cayó hasta el suelo. Goku. Dijo cara por instinto al ver su nueva apariencia. Su cabello. Dijo Clark atónito. Sus cejas. Dijo Daina impactada. Su mirada. Dijo Bárbara. Es increíble. Gritaron Monel y Win. Esta es la transformación del Super Saiyajin fase 3. Siento mucho haberlos hecho esperar. Pero es que aún no me acostumbro a esta transformación. La fase 3. ¿Cuántas fases tiene en total? Preguntó John. Algo de 5 o 6 creo. Dijo Bárbara. Luego todos vieron como Goku con su nueva transformación logró tener una pelea igualada contra Majin Buu hasta que Trunks consiguió el radar y Goku usó su teletransportación para regresar al templo. Luego Goku les mostró nuevamente los pasos de la fusión a Goten y Trunks con la ayuda de Picoro que no estaba muy cómodo con la idea. ¿Qué pasos más vergonzosos? Dijo Alex. Me dio pena Gena ver eso. Dijo Bárbara. No creo que estén tan mal, porque no lo intentas Kara. Fusionate con Clark. Dijo Win. No. Dijeron Kara y Clark. Luego de que Goku les mostrara la transformación del Super Saiyajin 3 a los niños tuvo que volver al otro mundo ya que su tiempo en la tierra se había acabado. Otro momento triste. Dijo Kara al ver como Goku abrazaba a Goten. Pobre Milk. Primero perdió a Gohan. Ahora Goku regresa al otro mundo y Goten tendrá que pelear contra Majin Buu. Dijo Alex. Los recuerdos continuaron mostrando como Goku descubrió que Gohan no había muerto y estaba en el planeta supremo. Él se teletransportó y vio como Gohan entrenaba con la espada Z. Mientras probaban su filo la espada se rompió y apareció el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. Él tenía la habilidad de despertar el poder oculto de todos así que Goku hizo un trato con el supremo ofreciéndole una cita con Bulma a cambio de que despertara el poder oculto de Gohan. Cuando Gohan estuvo listo fue a la tierra para ayudar a Goten y Trunks que habían perdido la fusión y ahora Majin Buu se disponía a matarlos. Al llegar a la tierra Goku observó la pelea desde el planeta sagrado, Gohan llevaba ventaja a Majin Buu que había cambiado su apariencia pero luego se hizo explotar. La historia siguió con Majin Buu apareciendo de nuevo y absorbiendo a Goten y a Picoro. Con ese aumento de poder comenzó a darle una golpiza a Gohan, el anciano supremo Kaiosama al ver eso tomó la decisión de darle su vida a Goku. Entonces así es como revivió Goku. Dijo John. Todos vieron como el anciano Kaiosama le dio los arcillos a Goku explicándole que servían para fusionarse y luego Goku regresó a la tierra pero Majin Buu absorbió a Gohan dejando a Goku contra las cuerdas. Esto es grave, sin Gohan ya no hay nadie con quien fusionarse. Dijo Clark. Dende y Mr. Satan no son las mejores opciones. Dijo Mon-El. Cuando Goku pensó en fusionarse con Mr. Satan apareció Vegeta que había venido desde el otro mundo, Goku se teletransportó a su ubicación para así fusionarse con él. ¿Sí? Si ambos se fusionan es imposible que pierdan. Dijo cara feliz. Sí, pero no creo que Vegeta quiera fusionarse con Goku. Dijo Bárbara tal y como ella dijo Vegeta se negó a fusionarse con Goku, pero tras comprobar que no podrían vencerlo por separado y luego de que Goku le dijera que Majin Buu se comió a Bulma y Trunks para aumentar su fuerza, Vegeta accedió a fusionarse justo antes de que Majin Buu los atacara. ¡Estoy listo! Increíble, es la mitad de cada uno. Dijo Win. Entonces así se ven Goku y Vegeta cuando se fusionan. Dijo Lois. ¿Cómo se llama? Preguntó Alex. Como Kakaroto y Vegeta se fusionaron, nació un nuevo guerrero. Su nombre será Vegito. Es el nombre perfecto. Dijo Daina. No imagino que tan fuerte será. Dijo Clark. De ahí vieron como Vegito demostró sus increíbles poderes y comenzó a humillar a Majin Buu hasta el punto donde Majin Buu lo transformó en un dulce y aún así era golpeado por el caramelo de chocolate. El dulce más fuerte de todo el universo. Dijo Win. Mejor dicho del multiverso. Dijo Barbar al ver que nada de lo que hacía funcionaba. Majin Buu absorbió a Vegito sin saber que todo fue un plan suyo para rescatar a los que habían sido absorbidos. Una vez que todos estuvieron afuera del cuerpo de Majin Buu todos vieron como Majin Buu volvió a cambiar de forma y terminó por hacer explotar la tierra. Ahora, afortunadamente el supremo logró salvar a Goku y Vegeta junto a Dende y Mr. Satan, pero dejando morir a Gohan, Trunks, Goten y Picoro. ¡Qué horror! La tierra fue destruida. Dijo Kara. Al final fue en vano que entrarán al cuerpo de Majin Buu. Todos murieron. Dijo Clark. Finalmente Majin Buu llegó al planeta supremo donde Goku y Vegeta decidieron quién iba a pelear con un piedra, papel y tijera. ¿Que acaso no pueden pelear en equipo por una vez? Preguntó Kara sin poder creerlo. Son Saiyajins super orgullosos, no creo que algún día luchen juntos. Dijo Lois. Goku comenzó a pelear usando el Super Saiyajin 3, pero debido al desgaste de energía quedó muy agotado y Vegeta tomó su lugar. Lamentablemente Vegeta fue derrotado rápidamente y Goku tuvo que volver a luchar. Mientras seguía peleando Goku escuchó a Vegeta a lo lejos. Kakaroto. La primera vez que te vi fue cuando estaba en busca de planetas con un excelente ambiente para después venderlos. A partir de ese momento, solamente vivía para cumplir un objetivo el cual era superar los poderes de Kakaroto. Existía una leyenda la cual decía que un Super Saiyajin aparecería entre mí. Y si la leyenda llegara a ser cierta, yo sería el único capaz de convertirme en ese ser super dotado. Kakaroto es un guerrero de baja clase. Sería absurdo que fuera ese Super Saiyajin. Superado los niveles de un guerrero Saiyajin. Entonces la leyenda era verdad. Yo pude despertar el Super Saiyajin que había en mí. Al haber desatado mi furia, estaba emocionado. Pensé que finalmente había superado a Kakaroto y esos momentos que tuve alguna vez como el Príncipe Saiyajin habían regresado. Pero a fin de cuentas, no logré superarte. Al principio, pensé que era tu obligación proteger a tus seres queridos. Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Quizá tenga razón. Ahora yo tengo el mismo deber. Antes, yo peleaba para que todo se hiciera a mi voluntad por diversión. Era una delicia para mí matar a la gente. Y sobre todo para fortalecer mi orgullo. Pero Kakaroto, tú eres diferente. No peleabas solamente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nada. Por eso, tú nunca te atreviste a matar a tus oponentes. Lo sé. Porque tú nunca te atreviste a matarme. Parece ser que finalmente he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. Pero no puedo soportar la idea de que existe un Saiyajin generoso que le gusta pelear. Tú puedes cagarte. Eres el número uno. No lo puedo creer. Vegeta aceptó a Goku como el más fuerte de todos. Dijo Kara. Aceptar las cosas es de grandes. Dijo John. Entonces al final si cambió Vegeta, ya veo por qué Goku lo considera su amigo. Dijo Bárbara. Ahora si admiro a Vegeta, no tanto como a Goku pero igual lo admiro. Dijo Win. La pelea continuó hasta que el Majin Buu gordo fue expulsado por el Majin Buu malvado, pero aún así iban perdiendo hasta que Vegeta propuso hacer la Genkidama. Veamos si esta vez la Genkidama funciona. Dijo Monel. ¿De qué hablas? Preguntó Daina. Cuando Goku usó la Genkidama contra Vegeta y contra Freezer no funcionó. Dijo Monel. Es cierto, esperemos que ahora sí funcione. Dijo Lois. Por el bien de Goku y Vegeta espero que así sea. Dijo Kara. Gracias a las esferas de Namekusa y Dende, pidió que la Tierra y sus habitantes regresaran y así Goku pudo reunir sus energías en la Genkidama con la ayuda de Mr. Satan que convenció a las personas de mandarle su energía a Goku. Hasta que al fin Mr. Satan hace algo útil. Dijo Alex. Justificando el por qué lo salvaron. Dijo Bárbara. Goku le pidió a Vegeta que se apartara de Majin Buu para poder lanzar la Genkidama. ¿Por qué no se mueve? Preguntó Monel. ¿Que no ve su estado? Está demasiado lastimado. Dijo Bárbara. ¡Vegeta! ¡Te dije que te apartaras! No molestes. ¿Que no ves que mi cuerpo no puede moverse? Esto es grave, así Goku no podrá lanzarla. Dijo Clark. Haz todo lo posible por alejarte de Majin Buu Vegeta. Si no te mueves de allí también recibirás el ataque. ¡Ah! ¡Cállate inútil! ¡Arrójala de una buena vez! ¡No te preocupes por mí! ¡Maldita sea! Kid Buu se dio cuenta de eso y fue con Vegeta para pisarlo y evitar que se escapara. ¡Maldito monstruo cobarde! Dijo Alex. Pero qué impotencia, quisiera ayudarlos. Dijo Kara. Kid Buu comenzó a lanzar ataques de Ki a Goku que no podía hacer nada para defenderse. ¡Ya! ¡Basta maldito! No tiene opción, tiene que lanzarla. Dijo Daina. Pero no lo hará mientras Vegeta esté en medio, no será capaz de matarlo. Dijo Monel. Pero si muere ahora todo estará perdido. Dijo John. Cuando Kid Buu se disponía a lanzarle un gran ataque el Majin Buu gordo lo atacó y lo logró inmovilizar el tiempo suficiente para que Mr. Satan pudiera rescatar a Vegeta. ¡Vamos! ¡Qué esperas! ¡Acaba con él de una buena vez! Ahora Goku, lanzala. Gritó Kara. ¡Mr. Satan me tiene sorprendido! ¡En realidad tú eres el salvador del universo! ¡Muere Majin Buu! Lamentablemente Majin Buu comenzó a resistirla debido a que Goku estaba muy cansado, cuando parecía que ya no quedaba esperanza Dende, usó el tercer deseo y Goku pudo recuperar sus energías. ¡Mi energía! ¡He recuperado mi energía! ¡Gracias! ¡Gracias esperas del dragón! Dijo Goku para luego transformarse en Super Saiyajin y empujando la Genki-Dama hacia Majin Buu. Lo hizo, lo hizo. Gritaba Kara mientras sacudía a su pobre hermana que solo podía sonreír. Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti, y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Se está despidiendo. Dijo Kara. Sí, Goku es un guerrero con honor, esto es una cortesía para Majin Buu. Dijo Clark. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. ¿Qué manera de terminar esta batalla tan épica? Dijo Win. Tantos giros y mejores dramas que una novela. Dijo Lois. Adiós Majin Buu. ¡Kofu! ¡Kakarou! ¡Papá! ¡Kofu! ¡Que viene hecho! ¡Kofu! 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 Esto se terminó. No tengas extenso Pero que increíble final Dijo Alex Un maravilloso final para una maravillosa historia Dijo Bárbara Aún falta algo por ver Dijo Lois La pantalla mostró como el supremo llevó a Dende para que curara a Goku y Vegeta Una vez que estuvieron curados Mr. Satan encontró al Majin Buu gordo y pidió que también lo curaran ¿Acaso está demente? Dijo John ¡Ni de broma! ¡Él no merece vivir! ¡Quítate! ¡Yo mismo me encargaré de eliminarlo! Por primera vez Vegeta tiene razón, no pueden curarlo o tendrían los mismos problemas Dijo Bárbara Mr. Satan le rogó que lo dejara vivir y que él lo cuidaría en su casa pero Vegeta aún seguía insistiendo en acabarlo ¡Quítate! ¡Insecto! Goku aún no ha dicho nada Dijo Alex Dende Cura a Majin Buu por favor Eso hizo que todos se miraran extrañados ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡No seas tonto! Yo estoy de acuerdo con Vegeta, dejarlo vivir es muy peligroso Dijo John Parece que nuevamente se volvió loco Dijo Alex ¿Por qué no lo dejas en paz Vegeta? Majin Buu y Mr. Satan pusieron de su parte en esta pelea Si ellos dos no hubieran estado, en este momento estaríamos muertos ¿O no? Bueno sí, pero... Decía Bárbara Además, si algo llegara a suceder solo debemos pelear Lo dice tan fácil Dijo Clark sonriendo Pero no creo que las personas de la tierra vivan tranquilas con Majin Buu en la tierra Dijo Daina Goku dijo que solo debían esperar seis meses para volver a usar las esferas del dragón Y así borrar los recuerdos del Majin Buu malvado Al final Vegeta terminó por aceptar aunque no muy convencido Hagan lo que quieran, pero no me culpen después Yo aún sigo creyendo que no es la mejor idea dejarlo vivo Dijo John Dijiste lo mismo de Vegeta y ahora has visto el cambio que ha tenido Dijo Alex Al igual que Piccolo ambos son grandes aliados para Goku Dijo Daina Si Goku dice que debe perdonarlo entonces es porque no se equivoca y yo confío en su juicio Dijo Kara John suspiró, él no entendía si Goku en verdad podía saber a quien perdonaros y solo era suerte de no equivocarse Cuando todos regresaron a la tierra se reunieron con sus amigos y Goku dijo que ahora podría quedarse con ellos ya que tenía la vida del anciano Kaiosama lo cual puso muy feliz a todos Que linda escena Dijo Kara sonriendo al ver a Goku con Goten en sus brazos Lo siguiente que vieron fue como Goku cumplió su promesa y pidió el deseo de que las personas olvidaran a Majin Buu Y luego de eso Goku se metió a un barril gigante a bañarse con Goten y Trunks Todo iba bien hasta que Goten y Trunks se fusionaron y Goku se transformó en Super Saiyajin Destruyendo el barril e hizo que la boca de todas las chicas cayera hasta el piso Kara solo se quedó totalmente congelada con la boca abierta mientras sentía su rostro arder por completo Bárbara y Daina solo intercambiaron miradas igualmente sonrojadas Bárbara por su parte trató de apartar la mirada pero miraba de reojo Daina por su parte solo miraba con felicidad Alex también se sonrojó pero no igual que las otras chicas Ella tenía sentimientos encontrados aunque por un momento no pudo evitar pensar si todo ese cuerpo fuera suyo Pero desechó esos sentimientos ya que respetaba a su hermana Lois por su parte se sonrojó y escondió rápidamente su rostro al ver la mirada de su pareja sobre ella Demonios Goku no tenías por qué mostrar eso Pensó Clark Luego de eso el recuerdo terminó y todas las mujeres necesitaron un momento para recuperarse Bueno, ahora veremos cuando Goku entre al terreno de los dioses Dijo Bárbara ya más tranquila ¿Dioses? ¿Hablas del Supremo? Preguntó Win No, me refiero a un dios más poderoso Dijo Bárbara Ya no puedo esperar a verlo Dijo Monel Yo igual, pero primero necesito ir al baño Solo que no quería perderme la batalla de Majin Buu Dijo Daina corriendo al baño Todos rieron pero aprovecharon eso para también ir al baño Y estirar sus cuerpos luego de un buen rato sentados Kara aprovechó y se acercó nuevamente a Goku Cada vez tu historia es mejor Ya no puedo esperar a ver lo que viene Dijo Kara dándole un beso Fin de capítulo You should pull the fucking trigger Pull the trigger No money gonna die for you Gracias por ver el video.